Sin duda, el mayor problema que atraviesa actualmente nuestro país es que ya no pasan el zorro, el chavo del 8 y el superagente 86. Pero hay quienes sostienen que el mayor problema de nuestro país es en realidad la deuda externa. La deuda con el Fondo Monetario Internacional. El hecho de que el desarrollo de nuestro país se ve impedido por una fuerza externa. Que el proceso permanente de ajuste que vivimos hace décadas responde a una política del FMI, que vivimos en una situación de saqueo a la riqueza nacional y que somos una semicolonia. Ahora bien, ¿de qué se trata este tema de la deuda? ¿De qué se trata esta forma de saqueo y opresión? Como supongo que nadie podrá decir que en Argentina no se eligen las autoridades de forma autónoma y democrática, es decir, nos gobiernan los partidos que ganan elecciones, que son votados por la mayoría, y como vamos a dar por sentado que literalmente no estamos en una colonia gobernada por otro país, vamos a ir directamente a la cuestión económica del problema de la deuda. Por cierto, le queremos agradecer a Ezequiel Lezama, que puso a nuestra disposición todo lo que sabe sobre el tema, y a Cristian Caracoche, que siempre le responde a nuestras dudas y nuestras inquietudes. Por supuesto, los errores que pueda haber en este video son responsabilidad nuestra y no de ellos. Parte del problema con los discursos habituales sobre la deuda es que solo toman en cuenta la deuda que el Estado argentino toma con organismos internacionales, y en particular la que tiene con el FMI. Pero la llamada deuda externa es solamente una parte de toda la deuda pública, es decir, de la deuda que realmente tiene el Estado argentino. La deuda pública de la Administración Central hoy en día llega a más de 340.000 millones de dólares, que es muchísimo más de lo que se le debe al fondo, y esta deuda se compone de la siguiente manera. 230.369 millones corresponden a títulos públicos, y son el 63,40% de la deuda. De estos títulos públicos, 60.333 son en moneda nacional, el 16,60%, y 170.000 son en moneda extranjera, el 46,79%. 68.028 millones de dólares, el 18,72%, corresponde a organismos internacionales. 30.434 millones, el 8,37%, corresponden a letras del Tesoro. Los adelantos transitorios del Banco Central suman 21.148 millones, un 5,82%. Con organismos oficiales, encontramos 4.706 millones, es decir, un 1,30%. En cuanto a bancas, a vales y otros, tenemos 5.356 millones, un 1,46%, y de deuda pendiente de reestructuración, hay 2.439 millones, un 0,67%. El 79% de la deuda corresponde a deuda emitida por el propio Estado, quien fija montos, plazos, intereses y cronogramas de pagos. Tanto en títulos públicos, como en letras del Tesoro. Repito, y esto es importante, es el Estado argentino quien fija montos, intereses, plazos y cronogramas de pago. La denominada deuda externa corresponde a un 66,81%, porque implica la suma de los organismos oficiales y los organismos internacionales. Pero porque además, ahí se contabiliza la deuda que es emitida por el propio Estado argentino, pero en moneda extranjera, mayormente en dólares. Por supuesto, si bien es el Estado argentino el que fija las condiciones, no puede hacerlo de la manera que quiera. Su capacidad para fijar condiciones va a depender del estado de su economía. Cuanto más endeble la economía, más dificultades va a tener para imponer condiciones favorables. Cuanto más fuerte la economía, mejores condiciones puede imponer. Algunos datos más. De la deuda bruta total, el 39% está en moneda extranjera, la deuda pública externa ronda más o menos el 40% del PBI, mientras que la deuda pública bruta total está en el 91% del PBI. De acuerdo a esta composición, entonces, ya es difícil sostener que la deuda es simplemente un mecanismo de dominación extranjera, ya que el grueso de la deuda corresponde a deuda emitida por el propio Estado. Es decir, tiene que haber, además de esto, algunas otras cuestiones que hay que mirar. La relación del Fondo Monetario con la Argentina data de 1958, que es el año en el que se firmó el primer acuerdo de los 28 rubricados hasta ahora, de los cuales 13 se firmaron en los 20 años que van de 1983 hasta el 2003. Es decir, en 62 años, casi que se firmó un acuerdo cada dos años. Con esto podemos afirmar que el endeudamiento es una política presente en todos los gobiernos, de todos los signos políticos. Todos los partidos que gobernaron endeudaron gravemente al país. Ahora bien, acá hay una cuestión, un problema que suele haber cuando se habla de la deuda, que es concebirla como un stock, cuando en realidad consiste en un flujo permanente de entrada y salida de dinero. Cuando miramos los últimos 30 años, podemos advertir que ese flujo es más o menos equilibrado. Es decir, entra más o menos lo mismo que sale, lo que se conoce como rollover, y cuando no, entra más plata de la que se va. O sea que en los últimos 30 años no podemos hablar de una salida neta de riqueza, salvo por el pago que Néstor Kirchner hizo en el 2003. Si consideramos el último préstamo, vemos que fue de 44.000 millones de dólares, de los cuales se pagaron 3.500 en concepto de intereses con reservas del Banco Central, y recién el año pasado se pagaron 3.700 por vencimientos de capital. Para pagar esto se usaron los 4.300 que llegaron por parte del propio fondo, y que forman parte de los fondos que el propio FMI dispuso para todos los países miembros como política de recapitalización para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Como decía antes, no hay una salida neta de riqueza, porque de esos 44.000 millones de dólares se pagó un porcentaje que apenas supera el 5%. Obviamente, si bien no hay salida neta, por supuesto que existe una obligación de pago futuro por parte de Argentina. La deuda, que para la Argentina es un pasivo, para los bonistas, bancos y organismos multilaterales es un activo. Pero aún así, eso está sujeto a renegociaciones y hay que ver también cuánto se termina pagando en realidad. El FMI ofrece básicamente dos modalidades, dos tipos de programas para sus préstamos. Los acuerdos stand-by y facilidades extendidas. Los acuerdos stand-by, que son los que Argentina firmó casi siempre, implican préstamos con reembolsos de 3 a 5 años que no exigen reforma alguna. Mientras que las facilidades extendidas dan más tiempo para los reembolsos de 4 a 10 años, pero sí exigen reformas y además implican una revisión más severa por parte del organismo. La renegociación de ahora tiene que ver con que en 2018 se pidió un crédito stand-by, pero se incumplieron los términos de pago. De los 44.000 millones desembolsados por el fondo, el gobierno de Macri usó 28.000 para cancelar deuda pública. El 68% de esto se usó para pagar deuda emitida por el propio gobierno de Macri y el 32% restante se utilizó para pagar deuda emitida por el gobierno de Cristina Fernández. 11.160 millones se usaron para el control cambiario. Es decir, fueron dólares que el Banco Central vendió para mantener sobrevaluado el peso y morigerar la devaluación o al menos para administrarla de acuerdo a los tiempos políticos. Esto entraría en lo que se suele llamar la fuga de capitales. Y por último, 5.333 millones se usaron para las subastas del tesoro. Es decir, dólares que se vendían para pagar deuda en pesos y para financiar el déficit fiscal. Como se ve, si bien una parte se usó para financiar la fuga de capitales, una parte enorme, mucho mayor, se usó para cancelar deuda pública emitida por el propio Estado Nacional, sea en dólares o sea en pesos, y para financiar el déficit fiscal. Si entraría como fuga de capitales ese 24,8% que se utilizó para el control de cambio. Lo cual, según algunos autores, es un mecanismo para compensar a la burguesía que opera en el país, local o extranjera, mediante un peso caro que abarata las importaciones y permite girar mayores utilidades al exterior. Otros sostienen que el tipo de cambio bajo no beneficia en términos netos a la burguesía local, sino que ayuda a mantener el poder de compra de los salarios en términos internacionales y contribuye a controlar la inflación. Lo que sin duda sucede es que siempre hay un uso político de estas medidas. En años electorales se atrasa el tipo de cambio y en años no electorales se devalúa. De cualquier manera, la mayor parte del préstamo, un 75%, se usó para cancelar deuda anterior y para financiar el déficit. Hay quienes sostienen que la deuda pública y la renta agraria forman parte del mecanismo a través del cual sobrevive el capital que opera en el país, tanto nacional como extranjero. Básicamente, manteniendo un peso caro que permite comprar dólares para importar, para poder girar utilidades al exterior y para poder atesorar en moneda fuerte, lo que se conoce como fuga de capitales. Y también para sostener la estructura de subsidios a través de la cual sobrevive ese capital y, como venimos diciendo, para financiar el déficit fiscal. Esta es una idea interesante que vamos a analizar específicamente en futuros videos. Pero sea vista como un elemento compensatorio de la baja productividad del capitalismo argentino con respecto al mercado mundial, o bien como una forma de compensar la falta de recursos para sostener la economía, financiar el déficit, brindar cierta estabilidad al ámbito de acumulación, cosa que también vamos a analizar en futuros videos, responde a las cualidades específicas del capitalismo en este país. De ahí que todos los gobiernos de todo el arco político, al menos del que ha gobernado, mantuvo esta política permanente de endeudarse, de pagar para poder pedir y sostener esta entrada permanente de recursos. De lo que no cabe duda, lamentablemente, es que la deuda, así como es el sostén de la burguesía, del déficit fiscal, etc., también termina siendo el sostén de las condiciones de vida de la clase obrera. La deuda viene a permitir la postergación del ajuste de shock que precisa el capital en Argentina y que hace décadas que se viene dando de manera gradual. Por suerte, encontrándose con, por momentos, una gran resistencia por parte de la clase obrera. Lamentablemente, no hay una relación directa entre el no pago de la deuda y el mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Al default del 2002, le siguió el peor ajuste de los últimos 30 años. Mientras que al pago que hizo Néstor en 2005, le siguió una notable recomposición del valor de la fuerza de trabajo. Pero ojo que sacarse al fondo de encima tampoco implica sacarse el problema de encima. Porque después del pago que hizo Néstor en 2006, reventando los fondos públicos, hasta el regreso del fondo monetario en 2018, o sea, sin el fondo, se disparó la deuda con la ANSES, con el Banco Central, con el Banco Nación, y la deuda bruta siguió creciendo a un ritmo gravísimo. Desde el 2005 al 2018, sin el fondo, los problemas estructurales de la Argentina siguieron y se siguieron profundizando. Especialmente desde el 2011 hasta los últimos años, donde la virulencia de la crisis, aún con su gradualidad, viene marcando la necesidad estructural del capitalismo argentino. Avanzar sobre las condiciones de vida de la clase obrera para poder relanzar la acumulación. De manera que, si bien es un problema, el FMI no es el problema de fondo. El problema de fondo es el capitalismo argentino, que a su vez, por supuesto, es la expresión local del sistema capitalista mundial. La cuestión es la siguiente. Por supuesto que hay que oponerse al pago de la deuda, por supuesto que hay que oponerse a los acuerdos con el FMI, porque de alguna u otra manera van a traer ajustes. Aunque, como vimos, este proceso terrible de ajuste a largo plazo se verifica cuando está el fondo y cuando no está también. El problema es que cuando partimos de un mal diagnóstico, cuando colocamos los síntomas como causas de los problemas, cuando ponemos como fundamento lo que en realidad es el efecto de algo más estructural, estamos impidiendo que esos problemas estructurales puedan ser afrontados a través de la acción colectiva y le quitamos a la movilización y a la organización la capacidad de actuar de manera consistente frente a estos problemas. Y el problema acá es el propio capitalismo, que por supuesto en Argentina se desenvuelve de maneras específicas y concretas, tal como lo hace en cualquier otro país. Pero lo que tenemos que conocer son esas formas específicas y concretas de desenvolverse. Y la forma concreta y específica que adquiere el capital en Argentina es la de un capitalismo muy atrasado en términos productivos, muy incompetente en cuanto al mercado mundial, salvo por supuesto en algunas ramas muy concretas y que está sumergido siempre en una crisis e inestabilidad permanente. Entonces la pregunta no es ¿por qué el FMI es tan malo que nos quiere dominar y nos quiere tener de rehenes y siempre nos quiere perjudicar? Porque si fuera una cuestión de la mala voluntad, las malas intenciones, de gente malvada que a través del Fondo Monetario nos quiere dominar y nos quiere perjudicar, tendríamos que preguntarnos si Rusia e Inglaterra, por ejemplo, que son dos de los países que más se han endeudado históricamente con el Fondo Monetario, son países dependientes, son semicolonias. La pregunta de fondo en realidad es ¿qué tiene el capitalismo argentino que nos obliga a estar permanentemente endeudados? Aclaremos algo. El endeudamiento no tiene necesariamente que ser malo. Si tu economía es fuerte y rentable a través de préstamos puedes desarrollarla de una manera mejor, más rápida, hasta mejor planificada e incluso puedes adquirir tecnologías mejores y menos dañinas. En cambio, si tu economía es una porquería vas a estar siempre endeudándote con el único propósito de no morirte de hambre. Ojo, no estamos proponiendo la idea de vamos a un endeudamiento sano o endeudómosnos pero con tal o cual política con la cual sí va a funcionar la cuestión, simplemente estamos diciendo que esa no es la situación de Argentina. Así que, aunque ya desarrollamos a lo largo de varios videos cuál es la respuesta tentativa que nosotros damos a esta pregunta, te invitamos a que comentes en este video lo que pensás para seguir fomentando el debate y la discusión. ¿Cuál es para vos el problema de la Argentina? No te olvides de suscribirte, de compartir, siempre de comentar y darle like a este y a todos los videos. ¡Adiós! ¡Adiós!